¿Daryl no iba a llevar una moto? ¿Iba a llevar un caballo? ¿AMC no ha arreglado las cosas todavía con los productores de The Walking Dead? ¿Shasha sí estaba embarazada en el flashback que vimos en el episodio 1 de la séptima temporada? Todo esto y más chicos en este vídeo de noticias de The Walking Dead. Hola muy buenas locos de YouTube, bienvenidos chicos a un vídeo en el canal de Arce. Estamos chicos en otro vídeo más de noticias de The Walking Dead. La primera noticia chicos es sobre AMC. Ya sabéis que hace poquito os informé de que tenían problemas con los productores de The Walking Dead. Por no sé qué, no sé cuánto qué, lo podéis encontrar en el vídeo que hice. Y parece que todavía no han arreglado las cosas. O sea, parece que todavía se mantiene esta demanda, todo esto está igual. Y AMC ha hecho declaraciones, ha dicho que son cosas que suelen pasar en esta industria del entretenimiento. O sea que chicos, por ahora esto sigue, no hay noticias todavía importantes que digamos wow. O sea, no, esto se mantiene así. Y ha dicho AMC que esto suele pasar y que no pasa nada. O sea, no sé, la verdad es que me parece bastante extraño todo. La siguiente noticia chicos es sobre Daryl. Como os he dicho al principio del vídeo, iba a llevar un caballo y no iba a llevar su moto particular, ¿no? Y es que resulta que al principio de la serie The Walking Dead decidió que llevase un caballo Daryl. Y aparte iba a ser muy diferente, iba a ser un drogavicto, racista como su hermano Merlo. O sea, iban a ser tal para cual, ¿no? Como su hermano iba a ser. Total, que iba a llevar un caballo de vehículo, ¿no? Y resulta que a Daryl le dan pánico los caballos. O sea, no le gustan nada los caballos. Y pues vio una moto ahí en el set de rodaje muy chula y dijo, hostia, ¿esta moto de quién es, no? Y le dijeron que era para su hermano Merl. Obviamente Daryl consiguió la moto porque metió presión a los productores y cambió totalmente el plan que tenían los productores y consiguió la moto de su hermano Merl. O sea que ahora mismo la moto que tiene Daryl iba a ser para su hermano Merl. Y él iba a montar a caballo. O sea, es surrealista, la verdad. Y obviamente si Daryl hubiese seguido con ese papel que le dieron desde un primer momento, en plan drogavicto, en plan grafista, pues obviamente estaría muerto seguramente. Porque no se hubiera ganado el cariño de los fans que es el que tiene ahora mismo. Que ya sabemos que si ahora mismo Daryl muere, pues los fans van a IMC y queman la empresa, ¿no? Obviamente. Y pues chicos, eso, que gracias a... A como es ahora, pues Daryl sigue vivo, obviamente, por el cariño de los fans y todo eso. Porque si Daryl hubiese sido como le dijeron desde un primer momento y no hubiese cambiado nada del personaje, Pues, como ya podéis imaginar, estaría muertísimo. La siguiente noticia, chicos, es sobre el flashback que vimos en la temporada 7, en el primer episodio. Que Rick se imagina ese final feliz y se ve una comida ahí entre todos, ¿no? Obviamente, pues chicos, se ve a Sasha con una barriga bastante más grande de lo normal. Y mucha gente empezó a decir, hostia, es que Sasha puede estar embarazada, ¿no? Pues al final sí, chicos, resulta que en el Blu-ray, que de la 7ª temporada, se le ha hecho una entrevista a Michael Kuznick, que es obviamente mi personal favorito, y a Bram Ford en The Walking Dead. Y en la entrevista, pues dice que sí, que claramente, Sasha está embarazada. Que también lo podemos confirmar por la escena eliminada de lo que sería antes de la comida, ¿no? Que vemos ya en la serie. Pues ya, como ya sabéis, hay una escena eliminada que se filtró. Y pues bueno, en esa escena eliminada, la AMC o The Walking Dead, no sé quién la ha puesto, la ha puesto a buena calidad y pues ya se puede ver perfectamente la teripa de Sasha y se puede ver que está desarrollada ya en plan, voy a tener un hijo, ¿no? Pues eso, chicos, que ya está más que confirmado que Sasha iba a ser mamá en ese flashback de final feliz. Y por supuesto, chicos, tenéis la escena eliminada en la descripción que he publicado The Walking Dead a buena calidad, como ya os he dicho. Así que la tenéis en la descripción si ya queréis disfrutar a buena calidad, porque la anterior que se filtró estaba un poquito complicada de ver, la verdad. O sea, estaba muy complicada de ver esa escena porque la calidad era pésima. Otra curiosidad sobre este flashback tan increíble, ya sabéis que la gran parte de la escena la han eliminado y por eso está en el Blu-ray, pues la parte de la comida que vemos en el episodio 1, esa parte también la querían eliminar, pero al final se decantaron por ponerla y la dejaron ahí pues para que la gente viese ese posible final feliz, ¿no? No la pusieron toda, pero pusieron ese trocito, ¿no? Y ahora nos han hecho esperar para este otro trocito, bueno, un trocito bastante grande, que la verdad es que hubiera estado bastante bien que lo hubieran puesto entero en el capítulo. Hablando, chicos, de la temporada 8, Scott Gimple ha dicho que posiblemente habrá escenas del pasado de Negan, como ya hemos visto en los cómics de Heeres Negan, pues el pasado de Negan estaría muy guapo que lo mostrará en la serie un poquito. Y os imagináis ver a Lucille, a la verdadera Lucille, la serie, tío, sería brutal, la verdad. Esperemos que salga alguna escena del pasado de Negan, como ya han hecho con Morgan, por ejemplo, o con Abraham. Y para acabar, chicos, con este increíble vídeo de noticias de The Walking Dead, informaros de que Robert Kidman, ya sabéis que fichó por Amazon, pues va a traer series a la plataforma, ¿vale? Así que de puta madre, o sea, perfecto que Robert Kidman haga más series, porque la verdad es que las que hace están guapísimas, por ejemplo, Outcast, está guapísima la serie, si os gusta, obviamente, si no, pues no. The Walking Dead ya, obviamente, increíble. Y la verdad es que que haga más series, pues me ilusiona bastante. Así que bueno, chicos, espero que os haya encantado el vídeo, dejar un buen like para más noticias de The Walking Dead. Un saludo, chicos, y nos vemos en el próximo vídeo de Arce. I'm going to beat the whole town. Anybody moves, anybody says that it ain't cut the boy's other eye out, feed it to his father. Yeah, and we'll see. No exception. It was a joke damn bad. You belong to me. I'm going to hit you.